What's going on? Bienvenidos a otro vlog, bienvenidos a un día de trabajo, comenzamos aquí trabajando, micrófono, la tumba coco se ve ahí, ahí arriba está, y aquí estamos desde Barranquita, tengo que arrancar diciéndole que la temperatura está excelente, voy a chequear rápido aquí a cuánto está ahora, pero estaba en 75 ahorita, 77, pero hace una brisa y la verdad que está hasta de abriguito casi, y aquí estoy anunciando, hablando un poquito por aquí, tiramos unas intervenciones en la mega, compartiendo con los vendedores, y yo me quedo bobo la cantidad de carros que se venden en este país, yo he trabajado, bueno en Dylan Toyota he trabajado en casi todo, aquí he trabajado como 4 o 5 veces, y la verdad que no para de sorprenderme la cantidad de carros que se venden en Puerto Rico, en lo que yo llevo aquí, que llevo desde las 11, van a ser las 2, a las 2 me voy, se han vendido como, o sea que yo haya visto salir 4 carros, de 11 a 1 y media que son ahora, de 11 a 1 y media 4 carros, Tacoma, Rapport, ahora se vendió otra Rapport, y acaba de salir otra Tacoma, o sea que la gente está comprando también carros caros, o sea no es carro sencillito, tú sabes, se venden carros increíblemente, así que voy a seguir hablándole a toda esa gente que viene por ahí, diciéndole las cosas que tienen que hacer, como venir acá a comprar un carro, y en media hora nos vamos, relax, esta ha sido mi casita, en la mañana y tarde de hoy, ahí está la tumba con cendilla, y en otro aguacero, ya lo que nos queda son 10 minutos, y ya estamos arrancando para casa, tremendo aguacero que se acaba de tirar, bueno, ya nos vamos, vamos, trabajamos ya, ustedes quieren saber cuántos carros se vendieron, mira, bueno, esto está, esto está dos minutos tras audio, creo, espérate que no me iban a decir que me fui antes, no, 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 mira, a las 2 y 2 me fui, siempre antes de irme, cuando hago estas animaciones y eso, me gusta ir a hablar con los vendedores, a ver cuántos carros se vendieron, y para toda esa gente que dice que está, que la música y el animador no funcionan, se vendieron hasta las 2 de la tarde, 9 carros, estamos en Barranquita, 9 carros, yo no sabía, me dijeron que el Yaris no viene más, yo no sabía, me enteré hoy, y dije, oye, yo no veo ningún Yaris, y me dijeron, no, eso está descontinuado, no viene más, 9 carros, hasta las 2 de la tarde, así que probablemente se pueden vender 10 carros hoy, porque falta todavía un par de horas, creo que lo más que han vendido en un día son 15 carros, y hoy van bien, tienen tiempo, nos vamos de Barranquita, vamos para acá. ¡Suscríbete al canal! De verdad que yo respeto y le tengo mucha admiración a las personas que tienen que coger este tapón todos los días, porque aquí hay tapón todo el tiempo, esto es lo que le llaman el tapón del 8, llegando a Palacio, la luz de Palacio, ya lleva un rato, hay bastantes carros para allá atrás, como pueden ver, y detecto este tapón de aquí, siempre hay tapón, es bien irregular, es como que, o sea, es sábado, bueno, es navidad, o sea, estamos en navidad, pero, pues sí, molesta este tapón. Ya que estamos en este tapón, voy a hacer una parada bien importante, vengo ahora. ¡Felicidad! Ustedes no saben las ganas que yo le tengo a esto, me compré seis donas nada más. Esta caja de felicidad y alegría, maldita sea, qué contento estoy. De verdad que le tengo unas ganas, pero hace tiempo. Qué jodiendo, no sé cómo cerrar esta parada. Estas donas de ahí son de las mejores. Pues, no sé si es necesario decirles que me comí todas las donas, pero, pues sí, pasó. Me comí todas las donas. Y después de eso, me fui a... A ver, a algún nuevo proyecto. Aquí les dejo un pedacito para que vayan teniendo una idea de lo que estamos haciendo. Esto que vemos aquí es el motor de esa reconstrucción que estamos haciendo. ¿Qué reconstrucción estamos haciendo? Usted tiene que estar al tanto, tiene que seguir el blog para que usted vaya conociendo qué es lo que vamos a hacer. Ahora aquí vamos a desmontar la camisilla. Y ahí pueden ver el motor. Si usted conoce de motores, quizá usted sabe lo que es. Pero, le vamos a dar saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a reconstruir poco a poco. ¿Cómo se ve eso? Chilicón a toda gente. Chilicón del Kripapito. El bueno. Estos son los dos puestoncitos. Dos latitos salchichas. ¿Verdad, más o menos, como un latito salchichas? No, bueno. Tienes que salir de derecho. Ahora, acá está. Aquí está. Espera, a ti no estoy tan mal. Dios mío, le tengo un flegoste terrible en esa boca. Soy un desastre. Espérate. Adiós, de estar mirando a la cámara, loco. Mira, tomáselo. Abreja, ¿no? No. Mira para acá. Toma. Mira. Ay, bendito. Toma. Mira. ¿Sabes? Ustedes preguntan por qué yo no subo video. ¿Por qué no estoy subiendo video constantemente? Estos son mis días. Adrián, necesito que mires para acá. Mira, la comida está aquí. Mira, toma. Abre la boca. Ahí. Adrián está por primera vez probando melocotón. Me gusta. Pero a mí no me gusta el olor. Me da como que asco. Ah. Pues estas son las cosas que tengo que hacer ahora. Así que. Cari está preparando comida para los adultos. Y aquí estamos. Dándole comida al señor Adrián. Mira, ya vio la cámara en el otro lado. Y aquí está Gary. Mira, uh. Toma. 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 Mira para acá. Adrián se sumó el cuerpo. Casi un baby food de eso completo. ¿Verdad? ¿Qué le faltaba que se acabara? Como así. ¿Verdad? Y cuatro onzas de... Y aquí está Cari, yo voy a pedir la cooperación de ustedes, Cari está haciendo uno de sus pollos favoritos que es pollo albino, que es feo pero sabe bueno, pero fíjate y se ve como que más hincho que la vez anterior, yo creo que se me olvidó dorarlo más, cosa que pasa, venimos ahí, lo importante es el sabor, y entonces Cari está haciendo ahí para hacer tostones, mofongo, perdón, mofongo, yo voy a necesitar la cooperación de ustedes los chefs que nos ven y las grandes cocineras y cocineros de Puerto Rico, que truco usted tiene para que el mofongo le quede blandito, sin echarle aceite, porque tú me pides siempre mofongo y el mofongo me queda bien malo, queda duro, pero a mí me queda igual, pero yo creo que le echan aceite, yo voy a chocarlo, el problema es que le echan, a mí no me gusta porque le echan mantequilla, entonces sabe a mantequilla, le echan aceite, sabe a aceite, no sé que ustedes utilizan para que ese mofongo le quede blandito, le quede, no tiene que quedar así de que se vaya a continuar, pero que no, uno no se lo come y, o sea, y tienes que meterte medio vaso, y que es el mío, pero tú me lo pides, sí, sí, pero yo mojo mucho más yo que he hecho, para que baje, pero es que a mí me encanta el mofongo, a mí me encanta, este, quizás ahora como tiene el acertito del vino, o sea, el juguito y eso, pues queda chévere, déjame chequear a este, porque este está, que coge la séquilameca ahora por el piso, por favor, vamos a necesitar ese apoyo de ustedes, en cuanto a, déjale aquí su comentario, su receta, y que no, que no le cambie el sabor al mofongo, eso es lo que estamos buscando, yo creo que el vlog se va a acabar aquí, disculpe que haya quedado cortito, pero como les digo, estamos, este, adaptándonos a esta nueva etapa, de que ya Adrián no es un bebé que se queda quieto, sino es un bebé que está detrás de él todo el día, ¿verdad? no se queda quieto, 30 segundos, él no puede estar tranquilo, es una batería, suscríbete, deja tu comentario aquí, por favor, nos vemos mañana, en el próximo video, lo que sea, bye.